¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Tiempo de noticias por Canal 9. Un clásico, informarse por el Sistema Nacional de Televisión. Mercedes, bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y también para la teleaudiencia. Terribles estos casos con los que hoy arranca la jornada. Estamos hablando de tres homicidios. Uno de ellos tuvo como víctima a un hombre que fue encontrado en plena vía pública. Blanca López tiene más detalles. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes. Y bueno, a las nueve de la noche fue visto por última vez Marcos Pereira. Él era conocido por ser instalador de circuitos cerrados aquí en las inmediaciones de 11 de septiembre y libertad de la zona de Fernando de la Mora, zona sur. El mismo, su cuerpo fue encontrado hoy a las seis y cuarto de la mañana, tendido a un costado de su vehículo. En principio no se veía ningún tipo de lesión ni sangre y posteriormente tras la llegada del Ministerio Público se confirma que había recibido un impacto de bala. Mercedes Roberto, paradójicamente, las cámaras de circuitos cerrados instaladas por él mismo en las inmediaciones han sido los testigos mudos para esclarecer este caso de homicidio de acuerdo a lo que refiere el Ministerio Público. Y esas imágenes muestran que a las tres de la mañana con veintiocho minutos Marcos Pereira sale de la casa de Aníbal Alejandro Pérez. Detrás de él ya salía Aníbal Alejandro Pérez y también su hermano Dionisio Pérez. Marcos cruza la calle 11 de septiembre de acuerdo a estas imágenes del circuito cerrado, va por detrás de su vehículo un Subaru de color oscuro, posteriormente llega hasta el sector de la puerta de conductor y allí se desploma. Acto seguido se notan esas imágenes del circuito cerrado que Dionisio Pérez sale de la casa de su hermano de Aníbal Alejandro Pérez Servín, quien cuenta con arresto domiciliario por violación a la ley 1340. Se ve una tercera persona en la zona de la calle 11 de septiembre, quedan a mitad de calle dos de ellos y posteriormente se acercan al cuerpo de Marcos, tendido a un costado del vehículo Subaru. Luego retornan nuevamente a la casa que sería en estos momentos, Mercedes Roberto, la escena del crimen. Nuevamente en otra secuencia de estas imágenes del circuito cerrado, se observa a Dionisio Pérez salir nuevamente de la casa de su hermano, acercarse al cuerpo de Marcos. Lo mira por unos segundos y retorna nuevamente hacia la casa de Aníbal Alejandro Pérez Servín. En ningún momento el sistema 911, la comisaría segunda de Fernando de Ramora, ni la comisaría 15 de Barcequillo, recibió llamada alguna de pedido de auxilio, o por lo menos para informar de que un cuerpo estaba atendido en este sector. Es por eso que ya aproximadamente a las 11 y 20 de la mañana, tras la verificación de las imágenes del circuito cerrado, inmediatamente se procede a la detención, aprehensión de Dionisio Pérez, que estaba en la parte posterior del Copetín Pérez, que se encuentra aquí a pasitos del sitio donde cae Marcos. Se está guardando, Mercedes Roberto, en estos momentos, la orden judicial para el allanamiento de la casa de Aníbal Alejandro. Aníbal Alejandro había sido detenido en el 2017, cuando hubo un enfrentamiento entre barras bravas, antagónicas de clubes, justamente en las inmediaciones de la escena del crimen, donde una persona había sido herida. Él estaba con medida alternativa a la prisión, y por lo que vemos en esa casa, está personal del departamento de investigación de delitos del departamento central, de la comisaría 15, de la comisaría segunda de Fernández de la Mora, aguardando la orden judicial, porque estaríamos ya ante el lugar donde habría recibido Marcos Pereira, el disparo que le costó la vida, y que aparentemente había tocado ese proyectil, órganos vitales que le permitieron cruzar la calle 11 de septiembre, intentar llegar hasta su vehículo, para huir del lugar, sin embargo, ya las fuerzas lo abandonaron, y cayó tendido en este lugar. Faltaría la detención de Aníbal Alejandro Pérez Servín, y también averiguar, ¿quién sería la mujer, Mercedes Roberto, que estaba en el interior también de esa casa, y que de acuerdo a estas imágenes del circuito cerrado, también salió detrás de Dionisio Pérez, y de Aníbal Alejandro Pérez Servín. La policía está expectante en estos momentos, para ingresar a esa casa, que sería clave para poder saber, o por lo menos los criminalistas, tratar de entender qué ocurrió en el interior de esa casa. Aparentemente, el rostro, ni el cuerpo de Marcos, no revelaban algún tipo de lesiones. Básicamente, él recibió un mortal impacto de bala, lado izquierdo, que le dañó órganos vitales, que le causó la muerte. Roberto Mercedes, pudimos hablar con la fiscal interviniente, Elena Fiore, que ya prácticamente a las nueve y piquito de la mañana, ya decía que las imágenes del circuito cerrado fueron fundamentales, ya como para ir esclareciendo quiénes podrían estar detrás del homicidio de Marcos Pereira. Y fue hallado un cuerpo sin vida, alertado por uno de los vecinos de acá, del lugar, y ponen a conocimiento de la policía segunda. La policía nos convoca y ahora estamos levantando los primeros indicios, las primeras informaciones que obtenemos en el lugar. ¿Presenta alguna herida? La policía presenta una herida en el lado izquierdo, hacia el tórax. Sí, herida de arma. ¿Se encontró arma? No se encontró arma, ahora vamos a trasladarlo, el cuerpo, hacia la morgue judicial para proceder a la mejor inspección del cuerpo. ¿De acuerdo a lo preliminar que tienen, cuánto más o menos lleva ya el cuerpo de Marcos? Y desde las tres y media más o menos. Sí, no queremos dar mucha información, estamos analizando la grabación de circuito cerrado y alrededor de las tres, tres y media él estuvo por aquí caminando, cruzando, está por la zona. ¿Este vehículo no le pertenece a nosotros? Sí, él es el propietario del vehículo. ¿El cuerpo fue encontrado afuera? Fue encontrado afuera, al costado, boca para abajo. ¿A qué hora más o menos alerta a la gente? Y la comisaría, la gente de la comisaría me llama a las siete más o menos, y cuando llega uno de los vecinos acá que trabaja al lado y encuentra el cuerpo sin vida del joven de 31 años que es conocido de ellos, amigo de la zona. Mercedes Roberto, ¿qué hacía Marcos aquí en la zona? Marcos era vecino, vivía acá a pocas cuadras, a unas seis cuadras del lugar donde cayó tendido. Es por eso que, ni bien los vecinos encuentran el cuerpo de Marcos, inmediatamente convocan al padre, y el padre es el que reconoce a su hijo, y lo primero que dice es que podría tratarse de una muerte súbita, siempre de acuerdo a la versión de los efectivos policiales, hasta que descubren que en realidad habría recibido un impacto mortal. Esto decía el padre de Marcos. ¿Lo conocen como alguien trabajador en la zona? Sí, 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 así mismo, él instala estas camas. ¿Justamente él fue el que colocó estas camas? Sí, sí, sí. ¿Él no tenía enemigos? No, no, sí. ¿Una persona trabajadora? Sí, trabajadora. ¿Ayer él vivía con usted o él vivía? ¿Y él estuvo hasta qué hora con usted? Ya hasta las nueve de la noche. ¿Y después salió? Y a las tres y dieciocho minutos ocurrió según la filmación. Le dispararon, le mataron. ¿Justamente cámaras que él instaló? Así mismo, así mismo, él instaló estas cámaras. ¿Tú eres muy conocido acá, muy querido? Sí, muy amigo. ¿Tiene hijo? Mi casa queda acá a la vuelta. ¿Tiene hijo? No, no tiene, no tiene. 31 años tiene. ¿Estaba estudiando? No, trabaja, trabaja, trabaja. Sí, sí, muy bueno. Gracias, señor. Vamos a ver. Según decía, él no creaba problemas y era muy querido justamente porque era muy bueno para la instalación de cámaras de circuito cerrado y también era el técnico del barrio para reparación de lavarropas. Por eso Marcos siempre estaba en esta zona. Hablamos con los vecinos. Sí, un amigo acá de la zona, el que me había instalado todos los cámaras de circuito cerrado acá de mi casa y ayer estaba tomando acá con nosotros de ver en el recurso de la tarde. Esta mañana ya se ha contactado su deceso ahí al lado de su auto. ¿Fuiste el que lo encontró? No, yo ya me levanté y ya le encontré acá con varios vecinos rodeados a la vez de su auto. Era un amigo, un vecino, sobre el hecho no sé nada. Pero contanos un poco de Marcos, era increíblemente, todas las cámaras. Sí, un amigo del barrio, conocido. No, no sé. Era buena persona, buena gente. Me sorprende eso ahora. Anoche le vi acá, acá con su auto. Y a las 9 de la noche más o menos vi qué pasaba acá con el auto. Le saludé así, le pasaba. El último saludo le vi anoche. Crecí con Marcos, como que a veces me va un hermano. Desde los 8 años que él le conozco a Marcos. Él era el que instalaba circuitos. Sí, instalación de circuitos cerrados, a eso se dedicaba. ¿Y él vive acá en las iglesias? Sí, exactamente a 5 cuadras de acá de su casa. ¿Y vos escuchaste disparos? No, no, yo no, soy vecino cercano. Vivo acá a 10 cuadras, ahora me acaban de avisar que falleció un amigo. ¿Pero hubo vecinos que escucharon? No, la verdad que no sé. Yo ahora me desperté y me enteré. Algunos vecinos escucharon ese disparo aproximadamente a las 0.3 con 15 de la mañana. Y aparentemente nadie salió a mirar qué es lo que pasaba. Lo cierto y concreto es que estas imágenes han sido claves. Porque justamente esa cámara que Marcos instaló es la cámara que muestra el movimiento que tuvieron los hermanos Pérez en el mismo horario en que se produce el deceso de Marcos. Es por eso que una vez que se hizo el análisis del circuito cerrado, inmediatamente se procedió a la aprehensión de Dionisio Pérez, el robusto que vemos en las imágenes del circuito cerrado, que sale de la casa de Aníbal y se acerca al cuerpo de Marcos. Y quien en ningún momento, en el caso que hubiera ocurrido un accidente, un disparo accidental dentro de esa casa, no informó de lo que pasaba con Marcos Pereira. Por lo cual fue detenido inmediatamente. Hablamos justamente con el comisario García al respecto. Efectivamente es uno de los que estuvieron presentes en el momento mismo en que acontecieron los hechos esta madrugada, a las 03.30 aproximadamente. O sea, lo que acá es contundente es que Marcos estaba en esta casa. Sí, efectivamente, según está registrado en los sistemas de vigilancia que se tiene acá en la zona. Marcos sale a las 03.28 de esta casa, cruza 11 de septiembre. Cruza 11 de septiembre en la acera opuesta y cae detrás del automóvil Subaru, que es de su propiedad. Seguidamente salen dos hombres y una mujer. Sí, dos hombres, dos personas más de sexo masculino, más una chica. Salen a mirar en dos o tres oportunidades, salen a fijarse por el cuerpo del fallecido ahora. Y vuelven a ingresar a esta casa en la media agua. Y después ya no estamos teniendo rastros del resto, pero por lo menos a uno ya le tenemos ahora. ¿Qué serían Aníbal, Alejandro Pérez y Dionisio Pérez? Sí, Dionisio Pérez es el que fue aprendido ahora, que es hermano de Aníbal. ¿Él fue llevado a una sede de investigación de delitos? Sí, por medidas de seguridad y procedimientos mentales ya fue transmitido en la brigada central. Bueno, estamos a Roberto Mercedes en lo que podría ser el sitio donde se produce el disparo. Esta es la casa de Aníbal Alejandro Pérez y de donde se lo ve salir también a Dionisio Pérez. Estamos aguardando, comisario Miguel Ferreira, el allanamiento en este lugar. Efectivamente, estamos aguardando el allanamiento que la fiscal está en camino, nos manifestó, para poder ingresar. Tendría que estar acá porque tiene prisión domiciliaria, el hermano del que ahora ha detenido. Y hablamos de Aníbal Alejandro, ¿él tendría que estar acá adentro? Y tendría que estar porque es la dirección donde fija prisión domiciliaria. ¿En estos momentos qué edad tiene? Porque en el 2017 fue detenido ya justamente en un caso, estamos hablando de Aníbal Alejandro. Él fue detenido en un caso de un tiroteo que hubo acá en las inmediaciones donde hubo una persona herida. Bueno, este procedimiento que se realizó yo no puedo explicar, no tengo conocimiento de ese caso, ¿verdad? Pero lo que ahora nosotros buscamos aclarecer es el caso del homicidio de hoy, ¿verdad? Él sería mayor de edad, pero el dato exacto no poseemos todavía. Lo que tenemos la precisión, gracias a este circuito cerrado, es que Marcos salió de esta casa ya herido. Así dicen, que corrió, que salió al otro lado y ahí se desvaneció. Pensaron que tuvo una muerte súbita, pero sin embargo, posterior a la revisión médica, se pudo constatar que tenía un disparo de arma de fuego. O sea, que un orificio de entrada. Bueno, el interior de esta casa podría ser la clave. Entonces, hablamos que podría tratarse justamente de la cena del crimen. Y así, esperamos nosotros encontrar el arma en este caso y más la persona a quien estamos tratando de ubicar. ¿Se tiene idea de quién sería la mujer que supuestamente sale? Y no tenemos nada de esos datos, pero está en pleno proceso investigativo este caso y esperamos reunir más datos para poder confirmar. Se habla que este podría ser un supuesto foco de distribución de drones. Es lo que se dice, pero no podemos confirmar, afirmar ni tampoco descartar. Bueno, compañeros, vamos a guardar la llegada de la fiscal Elena Fiore para ingresar a la casa donde fija la residencia legal de Aníbal Alejandro Pérez porque él tiene prisión domiciliaria por violación a la ley 1340. Es por eso que es importantísimo el ingreso porque gracias a esa cámara que el propio Marco instaló en ese negocio es que se pudo tener la evidencia de que él sale de esta casa y va hacia su vehículo donde cae y ahí se ve, según estas imágenes del circuito cerrado, a dos personas acercarse al vehículo subario que supuestamente serían Dionisio Pérez y también Aníbal Alejandro Pérez Servín que debería estar en el interior de esta casa. Aunque no sabemos si es que hay algún tipo de dato más que estaba manejando con mucha cautela era la Policía Nacional que estuvo haciendo el análisis minucioso de las imágenes de circuito cerrado Marcos perdón, del momento en que Marcos sale de la casa de Aníbal Alejandro Servín. Comisario García, inicialmente se pensaba que era un caso de muerte súbita por una versión del propio padre. Sí, efectivamente, el joven amaneció tendido en la vereda detrás del auto de Subaru y el padre estuvo con nosotros, en ese momento no hubo rastro de sangre ni nada por eso se pensó a prima fase de que fue un caso de muerte súbita. ¿Por qué él ingería este proceso? Es lo que refiere el padre que estaba con tratamiento médico por ese tema. Bueno, y lastimosamente tenía un impacto. Sí, efectivamente, tiene un impacto, orificio de entrada bajo la axila izquierda. Comisario, nada se sabe del paradero en este momento de Aníbal Alejandro porque se está montando guardia acá prácticamente de las seis y media de la mañana, ¿cierto? Sí, efectivamente, estamos cubriendo acá, esperando la resulta judicial, el mandamiento como para proceder a llenar el local. ¿Pero no se vio movimiento? No, hasta el momento no. Ningún movimiento. Sí, en algún momento se supo que su hermano Dionisio habría salido, pero esa sería la casa de Dionisio. No, 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 no. Él ingresó en ese local, son conocidos, amigos de la zona, y felizmente pudimos ya aprenderlo a él. Bueno, Mercedes, Roberto, esa es la información que estamos manejando en estos momentos. Vamos a ver si podemos confirmar si efectivamente se encuentra Aníbal Alejandro dentro de su propiedad. ¿Sí? Desde las seis de la mañana están montando guardias y no consiguen una orden de allanamiento. Bueno, para hacer un homenaje a la verdad, a las seis y media se hace la llamada al sistema 911 cuando un vecino sale y se encuentra con el cuerpo de Marcos. Alrededor de las siete de la mañana llega la policía, ya alrededor de las ocho se constituye el ministerio público y no puede ingresar el ministerio público al local inmediatamente hasta verificar las cámaras de circuito cerrado. La confirmación a las nueve y media de la mañana aproximadamente se tenía ya que Marcos salió de esa casa. A partir de ese momento, hacer el pedido y todo ese trámite hasta el momento no se ingresa. Por eso que hoy hablábamos, Mercedes, Roberto, de la necesidad de que exista algún juez que pueda constituirse inmediatamente ante estos casos y que directamente ya ordene el ingreso como se hacía antes y que de alguna forma sea más rápido, sobre todo en casos como estos. Sí, totalmente. Es así, Blanca. Los resueltes judiciales no siempre funcionan. De hecho, está el juez de turno, pero pareciera ser que todo se relativiza porque estás diciendo que desde las seis con treinta se tuvo noticia crímenes y a partir de allí, bueno, sobró en consecuencia a las siete la policía, a las ocho el ministerio público, nueve con treinta otra vez, pero ahora estamos ya a medio día de este martes y finalmente nada. Blanca, ¿y quiénes son los que aparecen en el video a modo de que la gente pueda aportar datos? Tenemos los nombres de estos dos hombres que aparecen en el video. ¿Cómo se llaman? Bueno, uno de ellos que ya está detenido sería Dionisio Pérez. Si tenemos en pantalla la imagen, es la persona robusta que cruza y se coloca en la parte del acompañante atrás, del lado, de la rueda de este lado, más o menos donde está esa camioneta, se queda parado por unos segundos. La otra persona sería Aníbal Alejandro Pérez Servín y habría una mujer también que se acerca al lugar. Ellos se retiran nuevamente, ingresan a la casa de Aníbal Alejandro Servín y en otra secuencia de estas imágenes del circuito cerrado, se observa, según van confirmando las personas que reconocen a Dionisio Pérez, es Dionisio Pérez, el robusto, el que nuevamente se acerca al cuerpo de Marcos, tipo como para cerciorarse si lo habían matado. ¡Qué bárbaro! Y allí también cae... Si es que hubo algún tipo de pelea, algún tipo de malestar dentro de esta casa, si hubo una discusión, si alguien se puso nervioso, si se cayó el arma y le disparó, ¿por qué no llamaron a la policía a las 3 de la mañana y no pasó que esperaron que un vecino encuentre el cuerpo? Para recapitular, ¿los Pérez qué serían de él? Porque se descarta que haya sido el móvil un simple robo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Marcos es una persona muy conocida aquí en las inmediaciones de 11 de septiembre, porque de aquella cuadra a la mano izquierda, a unas 6 cuadras más o menos queda la casa de sus padres. Él es muy querido porque sería, si bien tiene problemas de adicción, su papá ya le llevó muchas veces a tratamiento. Él era una persona que trabajaba y que tenía buen trabajo, según lo que refieren los vecinos. Era muy bueno para instalar cámaras de circuitos cerrados paradójicamente, y también era, en el lenguaje nuestro, era muy valde para arreglar heladeras. Entonces, era, siempre estaba por aquí, porque siempre lo llamaban para hacer algún tipo de reparación. De hecho, ayer a las 6 de la tarde estaba compartiendo con el propietario de ese negocio que vemos que dice entrada y salida, que sería especialista en refrigeración. A las 9 de la noche él habría salido de la casa de sus padres, que el propio papá es que nos comenta que salió a las 9 de la noche de su casa y a las 9 de la noche otro vecino lo ve rondando o circulando con su vehículo por acá. Ahora, el completo del circuito cerrado seguramente lo va a tener, porque va a venir el laboratorio forense para tener completo el circuito cerrado para saber a qué hora Marcos estaciona su vehículo acá y a qué hora ingresa a la casa de los hermanos Pérez. Y de esa manera para saber cuánto tiempo estuvo en ese lugar y también quizás vamos a saber cuántas personas más ingresaron a la casa que es la residencia legal de Aníbal Alejandro Pérez. Lo que se buscó es más o menos el testimonio de un vecino que dijo yo escuché un disparo y me desperté y eran tres y cuarto. Pero hizo caso omiso y esa fue la punta del ovillo para empezar a rastrear circuitos cerrados y ver qué es lo que pasaba en la zona. Porque, como decíamos, paradójicamente quien puso ese circuito cerrado era Marcos. Y esta cámara también fue instalada por Marcos, esta cámara. Pero lastimosamente un vecino la cortó, porque esa hubiéramos tenido ya la imagen más cercana de las personas que estaban en la casa de Aníbal Alejandro Pérez Servil. Dale Blanca. Hay que ver también si no se cortó a Drede. Y sí, habría que ver, de todas maneras, por lo menos ya hay un aprendido y pasa por ir armando el rompecabezas. Hasta otro momento, ahora, merced de audiencia, rápidamente saludamos a Judith Colex a otro caso de feminicidio, esta vez en zona de J. Augusto, Saldívar. Daisy Carolina, de tan solo 26 años, ¿no? Deja cuatro hijos, Judith. Sí, señor, tal cual como lo decís, buenas tardes para ustedes. Salud para la teleudiencia también. Horas de mucha tensión vivieron aquí en la zona de J. Augusto, Saldívar. En principio porque ayer, a las 20 y 30 horas aproximadamente, se producía el hallazgo del cuerpo de una mujer de 28 años. En el patio, su propia casa estaba enterrado bajo tierra, aproximadamente a unos un metro de profundidad. Aparentemente surge como sospechoso su propia pareja, con quien habría tenido altercados anteriores. Hoy dialogamos con los vecinos aquí en la zona de Villa Mano Abierta, de la localidad J. Augusto, Saldívar. Con respecto a la convivencia entre esta pareja, mencionaban que incluso ya hay una denuncia en la comisaría jurisdiccional anterior por supuestos malos tratos que fue efectuada la denuncia por la propia persona que fue encontrada muerta. Exactamente aquí, en este sitio donde estamos mostrándoles a ustedes a estas horas, porque si bien nuestro compañero Mario Bracho y su equipo vino en horas de la noche, no se veía tan bien, más o menos, cómo era justamente la fosa donde fue enterrada esta mujer. Pero ahora sí, les podemos mostrar que está justamente aquí, al principio mismo, en la entrada misma de la casa, donde residía la pareja junto a sus cuatro hijos pequeños. Y según la información que nos proporcionaron aquí los vecinos, hace 15 días, supuestamente, la pareja junto a sus hijos salieron con destino a la casa de la abuela paterna, en este caso. Después regresa la pareja, pero ya sin los hijos, y supuestamente en ese interín, hace 15 días, se produce como una fuerte discusión que incluso los vecinos terminaron escuchando y siendo prácticamente testigos de esta pelea. Además, según lo que mencionaba una vecina, la propia mujer que fue encontrada fallecida en ese instante, cuando se dio la discusión, ella sostuvo que iba a matarlo a él, pero ya posteriormente no tuvieron más noticias. Hace cuestión de algunos días, el sábado pasado, regresó Jorge Cabral, de 31 años, el principal sospechoso en la muerte de Daisy y Carolina, pero aparentemente apurado. Se cambió de ropa, él estaba a bordo de su motocicleta y salió raudamente y de allí ya no regresó. El hermano de la joven estaba en la búsqueda de la misma, motivo por el cual ayer vino aquí hasta la casa, ingresó, no le encontró a nadie, si bien aplaudieron, pero ya se percataron del olor nauseabundo que salía exactamente aquí del patio. Cuando ingresaron, se percataron de esta parte de tierra removida, algo que les llamó la atención, motivo por el cual empezaron a acabar y ya se produjo este terrible hallazgo. Y por supuesto que van a seguir las diligencias para poder confirmar si se trata de la joven, porque está prácticamente irreconocible el cadáver ante el estado de descomposición. Y queremos compartir con ustedes la entrevista que le realizaba nuestro compañero Mario Bracho al hermano de la joven encontrada muerta en el patio de su propia casa. Ayer justamente, eso de las 9, las 10, me encontré practicando con él, se fue en la casa de mi mamá a decirle que su hija se escapó, que no sabía nada, ya hace dos semanas, que todo eso. Y ellos tuvieron una discusión por una chica, donde él trabajaba en la bodega que le pilló con otra. Y se estuvieron discutiendo, después ya la habría echado en la casa, y en ese interín no se supo nada, ya se estuvo discutiendo. Lo que sí estuve sabiéndolo de ayer fue justamente que él tenía el celular de ella. Desgraciadamente me dijo, mira yo tengo conversaciones, que ella está con otro tipo, todo eso, siendo que él usaba el celular. ¿Hace cuánto tiempo que se presume que tu hermana está desapareciendo? Sí, dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas. ¿Y ustedes vinieron hoy justamente para...? Sí, justamente nosotros vivimos en Asunción, y como que él usaba el celular de ella, nosotros creíamos que era ella, alzando estado, escribía, respondía en vez de ella, usaba todo. Y justamente como no nos convencía que el tipo tuviera el celular de ella, vinimos como para hacer la anuncia, la policía no nos tomaba. Y vinimos, y yo ingresé a la casa y vine a desenterrar el cuerpo de mi hermana. ¿Y viste el cuerpo ya? Ahí está, es el cuerpo de ella. ¿Y los chicos? Los chicos están en la casa de su abuela, o sea, de parte de él, que ahora justamente estuvimos hablando con la policía para que lo antes posible se le pueda sacar a ellos de ahí, y al tipo agarrar. Pero decime una cosa, ¿se certifica que las criaturas están ahí? Y según se sabe, sí. Hasta ahora no me pude estar yendo justamente junto a ellas. ¿Cuántos sobrinos ganan? Y cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué edad? Cuatro. Y entre cuatro años, nueve y diez, el otro va a tener como siete. Bueno, ¿cómo hiciste para llegar al cuerpo de tu hermana? Dice, según mi información, me estuvieron diciendo que se estuvo excavando un pozo, y nada, no voy a estar pensando que el tipo habrá hecho construcción. Exacto. Y ahora lo encontré. ¿Por la forma en que mantenían esta relación, se esperaba esto? ¿Nunca se espera esto? Y siempre era un poco conflictivo. Tenían sus discusiones, todo normal, ya era normal, justamente eso me decían los vecinos, que se discutían, era normal, pero frente a nosotros, a su familia, era todo normal. No había discusiones, nada de eso. ¿Y qué edad de tu hermana? Hace 29 años. ¿Y cómo se llama? Lacey Ruiz. Lacey Ruiz. ¿Y él? Jorge Benítez Cabral. Jorge Benítez. Bueno, fuerza. Yo soy legal. Vale, gracias. Mi mamá está ahí. Ahora me gusta bien. Me destrozaba. Todo. Yo hasta ahora estoy tratando de ser fuerte para no... para no preocuparle más. Fuerza. Vale, gracias. Un ratito. Bueno, Roberto Mercedes, por otra parte, según los vecinos, esta pareja siempre se manejó de forma hermética, debido a que ellos supuestamente se dedicaban a rituales satánicos, a la macumbería en sí, no solamente el hombre es indicado de haber acabado con la vida de su pareja, sino que ella también y otros integrantes de la familia, incluso esta es la forma como siempre mantenían su casa, este es el aspecto, con murallas altas, hace poco también levantaron un poco más mediante esta construcción la muralla aquí del frente, supuestamente para evitar que los vecinos vean las actividades que llevaban a cabo normalmente aquí en su interior. Hablaban poco con los vecinos, sin embargo, muchos de ellos decidieron hablar durante las últimas horas con respecto a este hallazgo. ¿Quién es la que vivía en esta casa? Y la mamá del muchacho, se llama Ñamidonia, y después le dejó a su hijo, hace más o menos cuatro o cinco años, que viven con su pareja acá, pero siempre vivían en conflicto, y lo que nosotros los vecinos sabemos que ellos practicaban la macumba, la brujería, y más de eso, pero no tienen los contactos con ninguna de la gente, no se adaptan con la gente. ¿Qué se llama el muchacho? Jorge. Jorge. Sí. Y la chica se llama Daisy. Daisy. Sí. Es lo que se presume que hay ahí ahora. Y dicen que hay un cuerpo. Que sería Daisy. Sí, exactamente. ¿Y de las criaturas qué se sabe? Y según la mamá de la chica, que está con la abuela paterna. Siempre había peleas, pero la legalmente yo no podía porque ellos son una pareja muy compulsiva, no se les puede decir nada. A veces entre los dos había peleas y la gente quería ir a solucionar, pero ella luego también decía que no, para que nosotros nos metemos. Y quizás por las criaturas. Y sí, y la verdad que yo soy una persona que no me gusta que a las criaturas se les esté maltratando, porque ellos escuchan todo, y son criaturas muy chiquitas. Se peleaban mucho, también le pegaban a las criaturas, eso. ¿Él o ambas personas? Los dos. Y aparte que ellos se agredían mucho. Y lo poco que yo vi de él era que se peleaban y él hacía el hoyo y eso. ¿Qué? El hoyo, el agujero. Y eso es lo que yo vi. Venía a retocar así, o sea, lo que veía. Una vez cuando él vino, él empezó a tapar esta parte para que no se vea. Y vino. Quizás ya tenía pensado hacer eso. O ya hizo, ya hizo. Por eso... ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no le ven a la vecina? Y ya... Dos semanas más o menos. Dos semanas más o menos, por ahí. ¿Y las criaturas también? También. O sea, una noche... O sea, una noche ya... Desaparecieron. Ya no... O sea, amaneció y ya no se le vio a nadie. Él vino, me habló. ¿Era la mamá? Sí. ¿Qué? Él era la que vino y me habló y le pedía si tenía animales que dejó acá. Y como cruzaron todo acá, yo la agarré y él me pasó todo. Él me dijo... Me dijo que su señora me manda a decir que me da todo su animal. ¿Quién te realó todo su animal? Sí, me dio todo. Me dio su gatito, así. Y con una sonrisa y se fue. Y ellos practicaban macumbería, estudiaban macumba. Pero siempre la pelea. Pelea de pareja siempre. O sea, un día estaban bien, al día siguiente se peleaban. Y los chicos traumados. No suena a joven. Y la chica tendrá 25 años, con cuatro hijos ya. Y el marido, un poquito más quizás. ¿A qué se dedicaba el marido? Nunca supimos a qué se dedicaban porque ellos de noche salen y se van. Y a veces los chicos se quedaban solos y a veces tenía quien quedaba en su casa. Y ya lo escuchaban ustedes, bastante importante el testimonio de estas personas, principalmente vecinas aquí de la zona. Una de ellas al menos manifestó que en las ocasiones que pasaba aquí por el lugar, ya veían estos días que el hombre estaba empezando a acabar como un pozo, pero no sabía su finalidad. Incluso cuando se iba a ir, supuestamente le dejó algunas que otras cosas, pero no sospechó absolutamente de nada. Por otra parte, destacar que ayer la comitiva fiscal policial ya se había constituido aquí en el sitio para levantamiento de indicios. Sin embargo, hoy regresaron al lugar para inspeccionar la casa. Encontraron sangre en una de las habitaciones. Eso va a ser tenido en cuenta también porque no se descarta la posibilidad, compañeros, que se le haya dado fin a esta joven dentro de la habitación y posteriormente enterrada aquí en el patio de su casa. Para redondar la información, está prófugo el sospechado, Judith, ¿no? Tal cual, señora. Sí, hasta el momento no se tiene noticias de él. O sea que comparadero es conocido. Dale. Buen trabajo. Gracias, Judith Colexa, desde el exterior. En este caso, J. Augusto dos al día. Un lamentable caso de feminicidio que pasa a engrosar la lista en este primer trimestre. Ya estábamos hablando de 85 víctimas. Sería la número 86. Qué macabro, Mercedes. Terrible, realmente este caso. Bueno, vamos a dejar esto por un momento y vamos hasta la zona de San Antonio porque ingresaron agentes supuestamente de la Senat. Buscaban droga, buscaban dinero, pero al final eran unos farsantes. Adelante contigo, Jorge Escurre y los detalles. Asimismo, Mercedes, el saludo para vos, también para Roberto y toda la teleaudiencia del SNT. Y el hecho ocurrió el día de ayer aproximadamente a las 23 y 30 horas. En el asentamiento 30 de julio específicamente, ubicado en el barrio Las Mercedes de la ciudad de San Antonio, donde cuatro personas a bordo de un automóvil Toyota Beats llegaron hasta este local que recordemos también para que la gente y la teleaudiencia, por sobre todas las cosas, logre ubicarse en el tiempo. En noviembre del año pasado se había realizado ya un allanamiento con orden judicial en aquel entonces buscando drogas porque hay versiones de que supuestamente en el lugar se estaría vendiendo estupefacientes. Sin embargo, el día de ayer estas cuatro personas con uniforme de la Senat inclusive manifestaron de que hasta tenían chalecos, antibalas, portaban armas de fuego y tenían las remeras con el logotipo de la Senat. Llegaron al lugar sin orden judicial en mano, primeramente pidiendo dónde estaba la droga, preguntando dónde estaba la droga y finalmente se llevaron dinero en efectivo, cuatro aparatos celulares y dos motocicletas que se encontraban en esta precaria vivienda del asentamiento 30 de julio de la ciudad de San Antonio. Al respecto conversamos con el denunciante César Encina, de 29 años. ¿Quién relató lo que habría ocurrido? Se llevaron las motos, se llevaron un teléfono, dos. ¿Dos motos? Dos motos. ¿Qué dijeron, por ejemplo, al llegar? Esto estaba cerrado. ¿Qué pasó? El portón estaba cerrado, esto acá así, y vinieron con patada, todo al suelo, todo al suelo. ¿Entraron? Entraron, llevaron. ¿Y entraron acá? ¿Después qué pasó? Las dos botas estaban ahí del costado, que la mía y la de un amigo, las 11, 11 y cuarto de la noche. ¿Y es cierto que aquí se vende droga? ¿Ustedes qué dicen? No, es mentira. Es un barrio, es un asentamiento donde hay muchos consumidores, pero otras cosas así. ¿Alguien de la casa aquí es consumidor? Mi hermano, el menor. ¿Vos sos consumidor? Yo. ¿Y qué les dijeron en ese momento? ¿Les pidió algo? Sí, plata y todo lo... ¿Cómo no? No se encontró nada. ¿En principio pidieron droga? No, plata. ¿Plata directamente? Y todo lo que tengan, todo acá se vende, todo esto, y como en un lugar que no se vende. Entonces, sencillamente, no se encontró nada. No, no se encontró nada. Y bueno, estas personas portaban, repetimos, remeras con insignias de la Senat, además de armas de fuego, y eran cuatro personas que llegaron en un vehículo particular, pidiendo primeramente encontrar dónde estaba la droga. Finalmente pidieron, en este caso, las dos motocicletas estacionadas en la vivienda, y se llevaron estas motocicletas, y se llevaron también cuatro aparatos celulares y 300 mil guaraníes en efectivo, según la denuncia que se radicó en la comisaría número 24 de la ciudad de San Antonio. Los familiares, justamente, de este denunciante, manifestaron de que vivieron momentos de terror, porque en el lugar incluso se encontraban varios niños. Él apuntaba a medio mundo, le apuntaban con la pistola, hasta a mi hijo, de ocho meses, 38. A mi hijo y todo, le apuntaban con la pistola, le apuntaban a la criatura que está en la que esté, y a medio mundo le hizo acostar ahí. Solamente, solamente querían plata. Le veo a mi amigo, eso que está en todo acostado, y al moverme, yo me apuntaba a mí. Cuando me apuntaba, me apuntaba con el famoso pata de cabra, y me apuntaba, y me quedé. Y cada rato, cuando no me movía, me pateaba, con mi costilla, y después, mamá, me dijo, de piquillo, de cantado, mamá, me voy a vender las drogas, me dijo. Disculpame a mi amigo, le dije, no, vende, no, acá no se vende también, le dije. Le dije, si no, mejor, te toca estar con un bube, me dijo. ¿Cómo eso van a decir? ¿Es una escena? No, nunca así está. ¿En algún momento le presentó ningún documento? No, 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 no. Ahí este, abrió una puerta, y con armas se fue apuntando a nosotros. Mi hija, de un año, quiso entrar abajo de la sábana, porque no sabía qué pasó. Y bueno, luego de esta información, justamente, que ya exponíamos esta mañana, la Senat emitió un comunicado en el que manifiesta de que ya tienen información sobre dos casos específicos. Uno en Capiatá y otro en la ciudad de San Antonio, que es el caso que estamos exponiendo. En este caso, por ejemplo, ellos manifiestan en este comunicado de que las personas desconocidas ingresan con violencia a viviendas de presuntos distribuidores o consumidores, afirmando ser agentes especiales de la Senat para luego robar pertenencias de los responsables. Esto se trataría de una nueva modalidad que se está siendo implementada ahora por un grupo de personas cuya única intención es apropiarse de bienes ajenos. Al respecto, es importante aclarar que la Senat no realiza operativo alguno sin la respectiva orden judicial y el acompañamiento del Ministerio Público, es decir, agentes y asistentes fiscales. Ningún operativo puede realizarse en ausencia de los mencionados componentes. Asimismo, comunicamos, dice este informe, de que entre la semana pasada y la presente semana, solamente se realizaron cuatro allanamientos en la zona del barrio La Lomita de Ñembu y uno en el bañado sur de Asunción. Se insta la ciudadanía a denunciar este tipo de acciones de manera a dar seguimiento y llegar hasta los responsables. Dicta este comunicado emitido desde la Secretaría Nacional Antidrogas con relación a este tipo de modus operandi, en el que delincuentes se hacen pasar por funcionarios o agentes de la Senat para apropiarse de todo lo que se encuentre a su paso en estas viviendas que serían de supuestos distribuidores o consumidores de drogas, según lo que dicta este comunicado. Y se genera un momento tan confuso, sobre todo cuando estos supuestos agentes llegan a tu casa, te dicen con prepotencia, que tienen que entrar, que pueden encontrar evidencias. Entonces uno muchas veces se confunde, hasta se olvida de pedirle la orden de allanamiento. Claro, imagínate y aprovechan el factor sorpresa, porque ya son delincuentes, aunque no es cierto que a veces los agentes de verdad también actúan de esa misma manera delincuencial. Bueno, gracias Jorge, muy buen trabajo. Está Amalia para su habitual entrega, Mercedes. Hola Amalia. Hola Amalia. Roberto Mercedes, muy buenas tardes para ustedes, buen provecho para los televidentes. Vamos a compartir las denuncias que llegaron al 0985 30 300. La primera tiene que ver con el traslado de funcionarios de la Municipalidad de Capiatá, que van de esta forma apeligrando su vida. Quiero nomás mostrarles la forma que lleva la Municipalidad de Capiatá a sus personales trayectores. Viven en la Hinajoa, entonces es un peligro. Y los zorros, cualquier, tu luchica no prende y te cobra multa, es un peligro mortal. Es una pena, realmente es una pena, porque van tres obreros, se van a trabajar y en el propio trayector de la Municipalidad, le llevan así a sus personales. Se ven que son jornaleros, se van para corpir con su desmalezadora, todo eso. Y el camino sí que es un desastre. Estoy acá en la zona de Kennedy, es un desastre el camino. Una lástima, destroza todo lo que tenés entre el delantero, eré, eré. Bueno, así nomás andamos con la zona de Capiatá. Siguiente video, malísimo ejemplo el de este hombre en el Colegio Cerro Corá de Santísima Trinidad. Él ingresa a la Secretaría de esta institución educativa a hacer algunas averiguaciones. Supuestamente, él lo que quería era matricular a este chiquito que había de tener entre 5 y 6 años. Realizó todas las averiguaciones y salió. Aparentemente, él ya divisó el celular que posteriormente ingresa a robar nuevamente. Esto pasaba a las 9 con 35 aproximadamente de la mañana. Era el celular corporativo de la institución y además contaba con importante información que iba a ser utilizada para el aniversario del colegio. Buscan identificar a este padre. 4.55 de la mañana en este colectivo de la San Lorenzana, línea 45, repleto, por supuesto. Cada uno de los pasajeros tenía un destino y lo cierto es que pasaron el susto de sus vidas cuando casi se incendia este colectivo. Escucha. ¡Leguito! 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 Impresionante lo que pasaba entonces con este colectivo de la línea 45, la San Lorenzana. Siguiente vídeo, vamos a hablar del hospital regional de Luque. Largas filas, colapsado realmente el hospital y este televidente que llegó también para intentar consultar. Mira el hospital regional de Luque, cómo están la gente esperando que se abren las puertas y ya son las 7 y media de la mañana. Y todavía no viene nadie, los doctores no abren las puertas. Hay criaturas que están enfermas, así el pueblo paraguayo. Nos tenemos que hacer torturar. Acá nosotros vinimos a las 2 de la mañana y ellos llegan a las 8. No tienen vergüenza. Ni una doctora todavía no apareció. Mira la gente cómo están. Qué pena. Así tenemos que andar. Por la criatura. Y los doctores están durmiendo. Este hospital regional de Luque. Estas mujeres que te vamos a presentar ahora ya fueron plenamente identificadas en varias farmacias. Sí, porque esa es su especialidad. Entrar a robar en las farmacias. Ellas primero apuntan a la parte de la perfumería. Esos perfumes más costosos. De hecho que ingresan siempre entre dos. Ahí van a ver cómo esta mujer le hace oler uno de los perfumes. Y posteriormente le pasa otra caja para que pueda meterla en el interior de su blusa. En otra oportunidad esta mujer vuelve a otra cadena de farmacias ya acompañada de otra mujer y también tienen el mismo modus operandi. Por supuesto no tienen el rostro tapado ni nada, ni siquiera un sombrero, un quepinada ante ojos. Ahí ven cómo ella también agarra otro producto y lo ingresa en su blusa. Son productos generalmente muy costosos con los cuales se alzan. Esperan que a través de la difusión de estos videos se las pueda identificar. Último video que tenemos para compartir y te vamos a mostrar la furia de esta mujer en la ciudad de Ñenbuí en contra de agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Realmente ella estaba muy nerviosa y esta situación se generaba. Realmente ella estaba muy nerviosa y esta situación se generaba. También existe otro video donde ya la agente municipal es la que da su relato con respecto a lo que pasaba ahí en las calles de Ñenbuí. 0-9-8-5-30-30-00. Todas tus denuncias son importantes para nosotros y las vamos a seguir esperando. Más información con Mercedes. Ramalia, vamos a hablar ahora del Colegio Andrés Rodríguez. Se está en una unidad militar y la quieren cerrar los militares justamente porque tiene muchos problemas estructurales. Sin embargo, el MEC dice que ellos se tienen que hacer cargo del arreglo de este colegio para que pueda funcionar con normalidad. En pie de guerra, en una unidad militar. Padres, docentes y alumnos. El histórico Colegio General Andrés Rodríguez, ubicado dentro del predio del Comando del Ejército, está a un solo paso de su cierre. Debido a que según un comunicado presenta fisuras y algunos problemas edilicios en algunos sectores. Padres, docentes y alumnos se manifiestan para que esto no ocurra. Recibimos una nota, hay una nota hecha por la comandancia de que no se hacen responsables del problema que pueda causar el desplome de la institución. No hay un apoyo ni acompañamiento ni se hacen responsables de lo que pueda llegar a pasar con nuestros hijos. Imagínense que esto perjudique a algunos alumnos. ¿A quién le vamos a llorar? Nosotros somos padres que si no lloramos ahora, el día de mañana no va a pasar nada. Necesitamos que caiga nuevamente sobre algún alumno y tengamos que lamentar la pérdida de un hijo nuestro. Y nosotros como padres no sabemos qué hacer muchas veces porque estamos atados de pie. Ahora nadie viene a decirnos qué es lo que pasa realmente. Vienen con una nota diciendo que se tiene que cerrar el colegio. Y no, pues esa es la solución. Ahora lo que ustedes están haciendo es una medida de fuerza. Totalmente. Porque si no, no encontramos la solución al problema. Ellos quieren disolver todo esto, no sé por qué. Todo problema tiene solución. Sería más techo, sería en tiritas así por la pared, no es tan grave. Claro que sí. Hay colegios que estudian bajo el árbol porque no tienen un techo y no se cierran. Y somos muchos. Más de mil alumnos y no nos pueden hacer eso. La institución alberga aproximadamente mil alumnos quienes se encuentran en incertidumbre y su sobra. Piden la urgente intervención del MEC. Estamos en una incertidumbre total, lamentablemente, ¿verdad? ¿Esta institución depende del MEC directamente o está a cargo de la...? En los rubros depende del MEC, ¿verdad? Los docentes somos todos nombrados por el Ministerio de Educación, pero históricamente este colegio fue construido por los militares y mantenido siempre por ellos también, ¿verdad? Ellos no se quieren hacer responsables. Y ahora no. Ellos enviaron una nota al Ministerio de Educación en el cual dicen de que ellos no se hacen responsables civiles ni por lo que pueda acontecer acá con los chicos. Entonces ellos están buscando a alguien que se haga responsables, ¿verdad? Pero el colegio tiene falencia en ciertas partes de la infraestructura. Pero no es un 100%, no, no es. Y las partes que están con problemas ya fueron clausuradas, esperando, ¿verdad?, una intervención. Especialmente para los del Ministerio, que si pueden venir, por favor, de todo corazón, si quieren, me arrodillo. Porque la verdad, lo que están haciendo es una injusticia total. Dejarnos sin colegio en pleno abril a mitad de año. Otros colegios ya no nos van a abrir. Y como había dicho, cientos y cientos de veces, no todos los padres disponen de buena economía para llevarnos a los privados. Toda la comunidad educativa se mantiene en alerta. Aseguran que no levantarán la medida de fuerza hasta tanto se solucione este inconveniente. Aseguran que no levanta la medida de fuerza hasta tanto se solucione este inconveniente. ¡Venga! 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 Bueno, Leila Jiménez nos cuenta, no es la primera vez, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Una verdadera camorra, una reyerta entre estudiantes nacional de la capital, ¿no? Leila, adelante. ¿Qué tal, Roberto? Mercedes, un saludo también para los televidentes. Sí, es así. Esto ocurría el día de ayer en hora del receso prácticamente de los alumnos del colegio Bernardino Caballero, ex colegio nacional de la capital y que fue filmado por otros alumnos también y rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. Hablamos de alumnos del segundo y el tercer año de la media que llevan una rivalidad, decían también las autoridades, de hace años prácticamente y lo denominan incluso, entre comillas, una tradición y hablamos de que esta rivalidad comprende el dominio del pabellón donde ambos cursos se encuentran y veíamos incluso que la pelea iniciaba con dos jóvenes y luego ya prácticamente se produce una agresca entre todos los alumnos donde trataron de intervenir también los profesores para separarlos. Conversamos nosotros con el director de la institución Catalino Benítez y esto es lo que nos decía. En la mañana nosotros estuvimos teniendo una reunión general en el Ministerio de Educación y Cultura y para tratar situaciones que se están suscitando aquí en cuanto a administrativamente y fuimos casi la mayoría, estaban los directores de turno, he estado yo, ha estado también la coordinadora general y por tanto en ese interín fue que ocurrió a la entrada, una pelea que gracias a Dios no ha pasado mayor ni se ha tenido que llevar a nadie para consultar en emergencia médica, pero no deja de ser un riesgo cuando la pelea se suscita ahí en la planta alta porque se puede caer, cualquier cosa puede ocurrir y es como para tomar medidas. Y nosotros vamos a actuar porque no podemos estar avalando situaciones de esta naturaleza porque no ayuda en nada ni a ellos mismos ni a otros niños menores que lo ven. Entonces como primera medida hemos tomado el de suspender una actividad educativa que ellos tenían previsto para este día y entonces totalmente está suspendido eso y luego se van a ir individualizando las personas que se han involucrado y se va a tener una reunión grande mañana a las 5 de la tarde para englobar ahí y aplicar nuestra norma de convivencia. Bueno, lo que decía entonces el director, se van a tomar las medidas correspondientes, de hecho ya se estaban tomando, decía él, una de las actividades que debía desarrollarse el día de hoy en la institución fue totalmente suspendida y otras medidas también que serán tomadas en tanto se vayan identificando a los alumnos que protagonizaron de esta pelea. Sin embargo, bueno, sabemos que no es la primera vez que el Colegio Nacional de la Capital es blanco de atención por este tipo de situaciones. Bueno, Leila, exactamente, gracias, gracias por todos estos detalles. Vamos a hablar de las sobrefacturaciones que se vienen denunciando ya hace varios meses y que, bueno, la ANDE trata de responder a todas y cada una de estas denuncias. ¿Y qué te parece a vos este tema? Podés ingresar a votaparaguay.com y vamos a hablar justamente con Silvio Cuevas sobre los detalles. Pero ¿cómo la ANDE debe canalizar, según tu criterio, los reclamos por sobrefacturación? Hay dos opciones, pagar para reclamar, como prácticamente es ahora, o verificar para pagar, porque muchas veces la cuenta es tan grande que uno ni siquiera puede pagarla para después hacer el paso correspondiente de la verificación. Ingresa a paraguay.com, como te decía, y opina también sobre este tema. Pueden votar a partir de ahora. Llevamos la bienvenida a Silvio Cuevas, que hizo un seguimiento de situaciones en particular que afectan a usuarios del sistema eléctrico de la ANDE. Hola Silvio, ¿qué tal? ¿Qué tal Roberto Mercedes? A la televidencia, un saludo cordial también. Es así, ya de hecho está terminando el verano, pero las facturas siguen viniendo conforme a las lecturas realizadas en meses anteriores. En ese sentido, continúan también las quejas de los usuarios y estas imágenes, principalmente que observamos en la sede central, en el sector de planta baja, donde se realiza la atención al público y el pago en las distintas ventanillas. Se canalizan también los cuestionamientos, los reclamos y los planteamientos de los miles de usuarios con que cuenta la ANDE a nivel nacional. En ese sentido, vamos a repasar un poquito algunos números. Es lo que ellos recomiendan, por ejemplo, que al recibir la factura, uno tiene que verificar primero la variación que hubo en el mismo periodo del año anterior, lo que ellos llaman, la ANDE digo, el histórico de consumo. Si yo en febrero pagaba 200 mil guaraníes y ahora me viene 400 mil, una cosa así el doble, entonces yo tendría que verificar qué monto me vino en febrero del año 2018. Y si se detecta un incremento considerable con relación a dicho histórico de consumo, concurrir a la agencia regional de la ANDE en cada localidad, o en su caso, hasta la sede central de la ANDE, donde mucha gente del interior incluso viene, ya que no encuentra solución en las agencias regionales. Solicitar a la orientación del funcionario de atención al cliente y se puede solicitar, lógicamente, la verificación del medidor del cliente. Pero tiene un costo para el cliente si se comprueba que no hubo error en la lectura. ¿Y qué pasa a propósito con un cliente que señala en su denuncia que nos hizo llegar a través del WhatsApp, que pagó su factura del mes anterior? Es un cliente de la ANDE de la zona de Limpio. Pero en la siguiente factura ya le vino último aviso y no costa el pago que él había realizado. Compartimos esa denuncia, ese material. Hola SNT, quiero hacer una denuncia de cómo es la ANDE acá por Limpio. Yo el mes pasado pagué mi factura en el día 265 mil y ahora me viene del mes de marzo y me dice que yo no pagué. La deuda anterior que es de 265 mil y ahora me viene 446 mil, como es la ANDE. Acá me dice aviso de deuda, dice. Y yo pagué como todos los meses, pagué en el día mi cuenta, ahí está la fecha. Bueno, esta es una denuncia concreta que presenta este usuario de la ANDE. ANDE dice que de comprobarse que hubo exceso de consumo y el cliente no puede abonar por el monto total, se puede solicitar el fraccionamiento de la deuda en cuotas o a cuotas. Si al cliente no le satisface la respuesta, se cierra allí el trámite administrativo y el usuario puede recurrir a la Secretaría de Defensa del Consumidor SEDECO con su reclamo. Se traslada entonces el reclamo a otra instancia. Allí se abre esa instancia de mediación y en base a las pruebas aportadas por el cliente y la ANDE, SEDECO dictará una resolución, ya sea acuerdo o no acuerdo y en su caso se podría judicializar la situación. Acá tenemos un caso concreto de presunta sobrefacturación. Un cliente de la compañía Isipopotrero de la zona de Misiones venía abonando una cuota de 50.000, 41.000 y ahora su consumo trepó a nada menos que 5.883.000 guaraníes. ¿Qué pasó con este cliente? Supuestamente es que no se realizaba la lectura periódica de su medidor y ahora tuvo que venir a esta asunción a realizar el reclamo y fraccionar. Le reconocieron una parte y la otra parte ya no va a tener que abonar cierta suma de dinero con relación a esta cuenta específica. Repetimos, le subió, digo bien, a casi 6 millones de guaraníes. ¿Qué pasa también con un medidor electrónico en el siguiente video? Que según el denunciante hace cuatro meses no funciona. Sin embargo, a este cliente le viene un consumo superior al vecino que sí le funciona su medidor. Que cuando se ha ido, se ha ido a la parte de la Paraguay, para que no funcionan. Que cuando se ha ido, ya casi cuatro meses más. Que cuando se ha ido, no funciona, que cuando se ha ido. 4 meses más, cuando se ha ido, 4 meses no funcionan. 4 meses siempre hay que consumir o no hay que consumir 4 otros funciona hasta que la macho no hay que consumir para que la gente pueda para que la gente pueda para que la gente pueda consumir 105.060 para que la gente pueda consumir 241 kilos para que la gente pueda 4 meses más para que la gente pueda pagar 50 60 mil para que la gente pueda reclamar concreto que el medidor definitivamente no está funcionando hace más de 4 meses a los montos bastante elevados también se dan algunas situaciones muy llamativas en estos meses se divulgaban varias facturas de conocidas personas figuras políticas inclusive que estaban pagando lo que se llama el consumo mínimo por lo general según la ANDE se trata de viviendas deshabitadas donde hay un consumo mínimo facturado cada mes se verifica si la conexión se realiza en base a normas de la ANDE y esto es importante también el consumo mínimo de un suministro se establece por el tipo de llave limitadora que tiene el medidor o la potencia de contrato con la ANDE y un caso concreto de esta factura el NIS 1258085 fíjense que aparece la lectura anterior 680 en la lectura actual digo y la anterior 678 un consumo mínimo de 15 kilowatts sería entonces su factura es solamente 10 mil 700 guaraníes un contraste de aquel otro cliente que va a tener que pagar casi 5 millones de guaraníes al respecto también conversamos con uno de los responsables de la ANDE de la división comercial que explica un poquito cuáles son los pasos que debería dar el cliente a la hora de formular sus reclamos y denuncias si él recibe una factura que vence en de enero tiene que buscar una factura del año pasado que también vence en de enero y comparar ahí cómo fue la facturación si realmente hubo o no un monto considerable si al hacer esa evaluación considera que hubo un monto de diferencia importante y se puede acercar a las oficinas de atención al cliente de ANDE que para Asunción lo tenemos en la sede central y tenemos por las ciudades periféricas otras agencias y buscar la atención de un personal a ANDE que le guíe para ver si ese consumo corresponde a lo efectivamente utilizado y que se saque las dudas que le quedan para hacer un control permanente de su consumo él puede recurrir a la aplicación de ANDE o el servicio web de ANDE que se llama MiANDE y no sé si va a poder enfocar eso está disponiendo una aplicación similar a esta MiANDE se ingresa y con el simulador de consumo él puede ingresar coloca su NIS en este caso pondremos cualquiera y también le aporta la lectura de su medidor y al aportar la lectura del medidor que es un dato que no tengo a mano ahora este le va a decir exactamente cuánto ya está consumiendo desde el último ciclo de lectura hasta ahora en este caso el responsable o uno de los voceros de la ANDE repasamos nuevamente algunos números el 021 160 es la línea habilitada 24 horas para cualquier reclamo o en la web www.ande.gov.pi se reciben reclamos por falta de energía baja tensión cables caídos etc también se puede consultar la factura ingresando el NIS del cliente en la página de la ANDE y no hace falta ser titular de ese NIS de esa factura se puede utilizar también la app MiANDE mediante una contraseña habilitada por la institución al titular del contrato se puede controlar el consumo mensual con la lectura del medidor el histórico y las últimas cuatro facturas por ejemplo entre otros servicios que uno encuentra en este portal www.ande.gov.pi pero sin lugar a dudas faltan muchos muchas cuestiones todavía que mejorarse para un servicio eficiente que es lo que reclama la ciudadanía compañero bueno Silvio de hecho este y uno se pregunta serán casos excepcionales porque desde la ANDE te hacen este saber que muchos este finalmente cuestionan pero cada hora la verdad no se pueden avanzar con las denuncias concretas pero este Silvio con tanta propiedad y estamos hablando de este no sé en este caso triplicada viene la cuenta ¿no? fácilmente por eso destacamos un consumo que fue de 200 mil guaraníes a 5 millones y el caso extremo de gente que está pagando un 10 mil guaraníes y con la explicación de que la casa está deshabitada por ejemplo claro claro se supone que el medidor no tendría ni siquiera que moverse muy raro y después la denuncia de la gente claro o sea que denunciar por denunciar no más no sé si tanta gente se animaría verdad porque no funciona y porque algo raramente llama la atención y eso va en detrimento de los bolsillos especialmente de clases populares trabajadoras gracias Silvio hasta mañana hasta mañana gracias Silvio siga abierta la votación acuérdense esta es la consulta como la ANDE debe canalizar los reclamos por sobrefacturación pagar para reclamar la primera opción la segunda verificar para pagar ampliamos los resultados o leemos a la vuelta de la post ya volvemos agradeció el beso Mercedes si agradeció el beso o sea la sorprendió realmente pero ella no tomó para mal o sea al contrario se mostró pero uno se pone a analizar fácilmente podía ser demandado totalmente por acoso si bueno cambiemos de tema vecinos de un populoso barrio de encarnación en pie de guerra en contra de la entidad binacional Yacireta Cansados de esperar una respuesta positiva por parte de la entidad binacional Yacireta vecinos del barrio Cheipé de encarnación decidieron protestar contra el pésimo estado de los caminos aunque el futuro estadio de la liga encarnacena de fútbol esté ubicado en ese barrio ellos denuncian que la EBI no cumplió con su parte por eso la zona se encuentra literalmente abandonada y estoy cansado de romper mi auto de comer polvo comer tomar agua barro camino pésimo estado ya ya basta ya ya estamos cansados de todo de todo de alimaña suciedad polvo los colectivos entran lo que estudia viene todo sucio en la escuela ya estamos cansados nosotros no tenemos ninguna información que autoridades se hayan acercado a ver un proyecto nada de eso solamente los concejales dijeron que la entidad le corresponde el intendente dice que a la entidad le corresponde la gente de de la entidad dice que a la municipalidad le corresponde y se están tirando las pelotas y nosotros estamos sufriendo las consecuencias acá usted más que nadie conoce mejor de la prensa cuando apenas llueve nos quedamos sin salida y de entrada a nuestro barrio esos puentes es una vergüenza es una miseria como estamos y todos pagamos nuestros impuestos cuando pertenecía a Campo Inetán este barrio pertenecía a Campo Inetán en aquel entonces al menos teníamos caminos de todo tiempo ahora que le pertenece a Encarnación se olvidaron totalmente de nuestro barrio los vecinos del barrio Cheipe de la ciudad de Encarnación afirman que seguirán con las movilizaciones en caso de no obtener respuesta favorable a su reclamo buscarán por todos los medios ser escuchados por las autoridades de la entidad binacional y acinetadas rápidamente compartimos el resultado de nuestro tele sondeo de hoy finalmente que preguntamos pagar para reclamar un 3% verificar para pagar 97% como la ANDE debe canalizar justamente los reclamos por presuntas sobrefacturaciones como siempre clara la tendencia en este caso agradecemos la participación de nuestra grandísima audiencia Mercedes cambiamos de tema pasaron 20 años del marzo paraguayo de ese marzo tan sangriento en donde 7 personas fallecieron y se atendieron a 700 personas con diferentes tipos de heridas hasta hoy recordamos mantenemos muy fresca en la memoria de todos los paraguayos esta situación para nunca más volver a repetirla el 26 de marzo de 1999 es una fecha que jamás debemos olvidar jóvenes que se manifestaban por la restauración de la democracia en nuestro país tras el asesinato del vicepresidente de la república en ese entonces Luis María Ergaña también encontraron la muerte francotiradores apostados en edificios cercanos a las plazas del congreso dejó un tendal de heridos más de 700 y un saldo de 7 muertos tras este hecho se desató una verdadera batalla campal en el microcentro donde varios locales fueron saqueados cuando volvió la calma de los autores materiales e intelectuales de la masacre solo uno recibió condena y el resto quedó impune a 20 años de aquel momento teñido de sangre joven todavía sigue el compromiso de mantener viva la memoria de los que dieron sus vidas aquel negro suceso de la historia paraguaya no debe repetirse de manera no cometer los mismos errores es necesario no olvidar la gran participación ciudadana del marzo paraguayo como agente de cambio y las víctimas aquellos jóvenes que después de dos décadas aún los seguimos llorando